El CPTM proviene de lo que se llama el derecho de no de residente, el DNR. El DNR es un derecho que se cobra por las aerolíneas a los pasajeros que vienen a México, pero todo el mundo piensa que todo ese recurso iba al CPTM, no es así. El recurso se dividía en tres. 10% del recurso se iba al Fonatur, al pago de una deuda de Fonatur. El 20% de ese recurso se va al Instituto Nacional de Migración y el 70% de ese recurso se va al CPTM. Pero de ese CPTM la decisión de la promoción se tomaba aquí en México, se toma aquí en México. Sin embargo, las oficinas, tenemos 23 oficinas en el extranjero que cuestan alrededor de 60 millones de dólares. Esas oficinas lo que hacen es inteligencia de mercado. ¿Qué quiere decir inteligencia de mercado? Conseguir información de qué agencias de viajes, qué agencias de publicidad, etcétera, para que la decisión de promoción la tome México. Ahora, eso no es promoción, eso es información de inteligencia de mercado. Lo mismo lo estaban haciendo las oficinas de ProMéxico. Y lo mismo lo están haciendo las oficinas de relaciones exteriores a través de los agregados comerciales, que son las embajadas, los consulados y las oficinas de representación, que son no 23, son 147 creo, alrededor. Entonces son muchísimas más oficinas donde podríamos tener más información de los mercados. A mí cuando me tocó ser funcionario público y tuvimos que hacer viajes al extranjero, pues lo primero que hacíamos era hablar con las embajadas, es lo primero que hicimos. ¿Y qué es lo que hacían las embajadas? Nos ponen en contacto con sus agregados comerciales, que tienen el conocimiento del mercado de toda la vida para poder hacer las reuniones que teníamos. Entonces, cuando fuimos, en este caso yo estaba en la Secretaría de Comunicaciones, cuando fuimos a Corea del Sur, pues tuvimos una agenda muy rica, muy buena, con realmente con las empresas que necesitábamos estar, con las empresas más fuertes de ese mercado, que los conocen las embajadas, que venían haciendo las oficinas de relaciones exteriores a través de sus agregados comerciales, se empezó a duplicar, pero tal vez también especializar en ProMéxico y en el CPTM. Pero realmente esta función la deben de poder hacer las oficinas de relaciones exteriores y esa va a ser la nueva encomienda, así lo decidió el presidente López Obrador. Y créanme que sí funciona porque yo ya lo he usado.